Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la trigésima novena edición del micro noticiero de UCI Deportes. El Perú 0, Argentina 2, pudo haber tomado otro camino desde el minuto 11 del primer tiempo. Una acción ofensiva a favor de la selección peruana terminó con Cristian Cueva tirado en área rival tras un choque con el portero al biceleste Franco Armani. El árbitro principal, Wilmar Roldán, ordenó que continúe el juego, pero recibió una notificación desde la cabina del VAR para que la jugada sea revisada. Wilmar Roldán, te recomiendo un field review, posible penal, potencial penal del portero sobre el atacante. Haz la señal. Ya llegó, ya estás en el RRA, mira, punto de contacto, te muestro el pie derecho del atacante con la pierna del guardameta. Luego de analizar las imágenes desde diferentes ángulos, Roldán argumentó a sus compañeros que el contacto se dio sin intención, que todo fue por la acción de la jugada. En las últimas horas ha surgido el interés del Querétaro de México por Jonathan Dos Santos. Ante ello, UC Deportes conversó en exclusiva con Rafael Monge, representante del futbolista que milita en Universitario de Deportes, acerca de esa posibilidad que tiene de emigrar al balompié mexicano. Lo de Querétaro es una posibilidad también para Jonathan, hay cuatro o cinco clubes interesados, no hay nada concreto aún. Nosotros estamos en charlas con la U también porque ellos le deben un dinero importante a cerro largo del préstamo que no fue cumplido y bueno, es una posibilidad que también que se quede en la U a jugar Copa Libertadores, él está muy cómodo ahí y lo de Querétaro es una posibilidad. También está el Cruzeiro de Brasil, el Fluminense y bueno, por la buena campaña que se ha mandado el fútbol peruano, gracias a Dios tiene muchos interesados y bueno, a ver cómo culmina el campeonato, la lesión ahí también lo ha tenido al margen, lo tiene preocupado también, esperemos que vuelva en buena forma para ayudar a la U ahora y a ver cómo termina el torneo y a ver cuál será su futuro. De tienda crema nos pasamos al RIMAC y es que el lateral izquierdo de Sporting Cristal, Nilsson Loyola, se viene consolidando en el equipo titular de Roberto Mosquera, que es líder del grupo A. El jugador Bajopontino reveló detalles del éxito celeste en la fase 2 de la Liga 1. Estamos por buen camino, creo que este buen momento se ve reflejado a la unión que tenemos y es por eso que todos estamos bien. Creo que cuando hay confianza las cosas fluyen de una mejor manera. También me tocó estar afuera por la lesión que tuve, fue un poco complicado al momento de volver. Con los partidos fui agarrando más ritmo, así que ahora me siento muy bien, contento por ayudar al equipo a ganar cada partido y esperemos que sigamos así hasta el final. Por otro lado, Loyola destacó la buena compenetración con Washington Corozo, con quien tiene estudiado los movimientos para pasar al ataque y regresar para defender. Me gusta mucho poder atacar con Washington, ahí nos estamos comprendiendo, las cosas están están saliendo muy bien, con los demás compañeros de igual manera, así que contentos por eso. Sporting Cristal enfrentará este viernes en el Estadio Nacional a Universitario de Deportes desde las 5 de la tarde por la jornada 7 de la fase 2 de la Liga 1. Los cerveceros atraviesan una racha positiva de 9 partidos sin conocer una derrota.